El amor de madre es el combustible que le permite a un ser humano hacer lo imposible. La monja era muy estricto, pero ya después de la monja nosotros tuvimos de rectora a doña Teresa, que fue donde estudiamos, estudié todo el bachillerato. Entonces, con la señora Teresa era una persona, como se dice, muy recta. Nos enseñó mucho, nos quedaron muchos conocimientos, Marquitos, siempre la recuerdo, porque ella nos enseñó de cómo portarnos en el comedor hasta ir a misa y mucho más. En esa época, las fiestas, sí, íbamos a fiestas. Yo, que era interna ya cuando estaba, por ejemplo, estudiando bachillerato, íbamos a fiestas. Y eso nos hacían un baile, entonces nosotros no podíamos coger a bailar con uno solo, dos y tres piezas. Tocaba para todos. No, nada, eso era una y a la segunda ya nos llamaban la atención. Y no se podía bailar así muy pegadito. No, pegadito no pudimos en ese entonces, nos tocó dejar para después. La mejor vida es la de estudiante Marquitos. Claro, claro, con todo. Y no se le olvidan a uno todas aquellas anécdotas, aquellas cosas. Imagínense que en el internado la señora Teresa, nosotros no podíamos hablar con los muchachos, ni nada de esas cosas. Eso era así nomás, con el ojito y nomás. Y entonces, por ejemplo, de pronto nosotros una vez nos escribieron unos papeles, unas amigas mías, Edil Mamado y todas, mi combo cuando eso, que escribieron un papelito, porque ellas tenían novio. Sí, sí, sí. Entonces nosotros nos íbamos a escribir allá a la capilla. Sí, sí. Allá detrás del altar, en la capilla, nos hacíamos escribir nosotros y las otras a mirar quién, que venía la señora Teresa. Cuando a ella le sonaban los tacones, nosotros nos tocaba salir en carrera. Trabajé en la Colombiana de Tabaco. Ah, ¿qué iba a ser? Trabajé aquí en Barichada. Trabajé aquí en la Colombiana de Tabaco. Allá conocí a mi esposo. Ah, allá fue el lío, mejor dicho. Me casé, como esperé que tenía 18 años y me casé de 18 años. ¿Con su esposo actual? Con Daniel Muñoz Calderón, muy buena gente toda la vida. ¿Cómo lo conoció a él? ¿Él dónde vivía? ¿Él a qué se dedicaba? Trabajaba en la Colombiana cuando eso, cuando yo lo conocí a él y nos casamos. Y duramos dos meses de amores y nos casamos cuando eso. Y él muy buena gente. Tuvimos en el hogar cinco hijos. ¿Me recuerda el nombre de sus hijos, señora Liria? Humberto Muñoz, Alfonso, Leonor, Leonardo y Esperanza. Sí, señor. Y también entre sus hijos hay un sacerdote, ¿no? Claro, sí, está Alfonso, que ese 17 años es sacerdote. Bendito Dios, que al trabajo de tantas cosas se logró que fuera sacerdote, bregando tanto. Señora Liria, ¿y una vez casada, dónde se ubican, dónde empiezan a vivir? ¿Cómo inicia la vida? Pues nosotros compramos esta casa, recién que nos casamos compramos esta casa y estamos acá hace 46 años que yo estoy casada y hace 43 vivimos, compramos esta casa. ¿Se amaña usted mucho en Barichara? Bastante, sí señor. Me gusta mucho Barichara. No lo cambio por nada. Muy bueno, mucho turista, impresionante todo. Señora Liria, ¿una característica suya es que usted tiene muchos amigos? Usted habla con todo el mundo. Tengo muchos amigos, tienen sacerdotes, religiosas, señoras. Señor obispo también he estado en esta casa. Bastante gente conocida, casi todo el pueblo. Vienen a visitarme. Desde que estoy aquí inválida, hace 11 años que yo estoy inválida y toda la gente me quiere, desde el pueblo y de distintas partes. Señora Liria, pero usted no permanece triste, ¿no? No, nunca. Yo no permanezco triste ningún día. Todos los días me acuesto contenta y me levanto contenta. ¿Cómo es su relación con los médicos? A mí me decían que los médicos le mandaban dietas y demás y que usted a veces no acataba. ¿Cómo cree que piensa de eso? Los médicos me han dicho a Liria, yo les he dicho que yo no puedo dejar las cosas que tengo porque dieta, yo no guardo dieta, como de todo. Las manos de mi madre, manos sabias, que mi sudor secaron en la cuesta que me tocó subir. Ahora los invitamos a conocer las vivencias de un personaje de nuestra comunidad. Veamos. Amigos excelentes del Canal Telenove, bienvenidos a este su programa Huellas Pati Amarillas, el magazín institucional del Canal Telenove, Televisión Comunitaria con Identidad. Hoy queremos compartir con ustedes la historia de vida de un personaje de Barichara, don Vicente Cediel Mantilla, un agricultor, una persona que ha trabajado aquí en Barichara y va a contar sus experiencias de vida. Vamos a iniciar, don Vicente, para que nos recuerde el nombre de sus papás. Se llamaba Vicente Cediel y María Antonia Mantilla. ¿Ya fallecidos? Sí. ¿Qué oficio hacían ellos y dónde vivían? Pues nosotros últimamente vivimos en el parámetro, en una cica propia que era de nosotros. Entonces se murieron ellos y nos tocó que vender allá, entonces nos tocó irnos a vivir por allá de vivientes en otra parte. ¿En qué otros sitios han vivido? No, en el laberé del parámetro, aquí en el lado de los más redondas, también vivimos ahí. ¿Don Vicente fue a la escuela? ¿Qué recuerda de eso? Yo tuve tres años de escuela, viví en la escuela de Llano Verde. Estuví ahí en la escuela de San José, también estudié un año y dos años en la escuela de Llano Verde. ¿Qué recuerda maestras y cómo era, qué horarios eran y cómo era la vida en la escuela? No, pues en la escuela entrábamos a las siete de la mañana. Los dejaba libres para ir a almorzar a mediodía. Y eso a nosotros nos quedaba de lejos a la casa, nos quedaba casi como una legua de cameno. Y regresar a las dos de la tarde otra vez al estudio otra vez. Nos voltaban a las cinco de la tarde. ¿Qué materia veían? ¿Cómo era la clase ahí? ¿Qué profesoras recuerdan? Yo recuerdo de una profesora que tuvimos, llamada Carmen Sofía Santos Villarreal. No tuvimos más, no hubieron más profesoras ahí, maestras. ¿Y qué materia veían? ¿Qué clases? Pues primero, segundo, año. Bien después, nos tocó ir a estudiar a otra escuela. ¿A qué escuela? A la escuela de la vereda de San José, arriba, más bajito en la antena. ¿Qué les enseñaban? ¿Matemáticas? Sí, de todo eso. ¿Era bastante disciplina? ¿Cómo era? ¿Los castigaban o no? ¿Recuerdan algo? Sí, eso había castigos, ahí, castigos. ¿Y a don Vicente lo castigaron alguna vez? Yo jamás. ¿Pero ansioso? Sí. ¿Ya después de la escuela, a qué se dedicó a ser don Vicente? Pues, nos dedicamos a trabajar por ahí en el campo. No tuvimos salida para ningún lado. Sino que nos tocó seguir en la casa trabajando. ¿Qué oficios? Cosechando tabaco, maíz, millo. ¿Cómo era la vida de Barichara en esa época? La vida de Barichara, nosotros nos tocaba traer legumbres aquí a la plaza. Desde allá, porque queda más de una legua de camino de allá aquí y traer lo que traemos, tocar a ver a las costillas. ¿No tenían bueyes de cargas? Que es muy raro el que tenía una lluvia de esas. ¿Y esos de los que tenían era porque tenían más plata o...? Sí, que mejor dicho... ¿Más estudiantes? Más. Bueno, ¿y ustedes venían los domingos? ¿Ese era el mercado? No, nosotros veníamos todos los días. Todos los días. Todos los días había mercado y... ¿Y dónde era el mercado aquí en Barichara? Aquí en el... Aquí era donde... En ese patevaca que aquí había de la esquina hacia arriba, la media cuadra, donde vendíamos nosotros las legumbres. ¿Y cuánto era el precio? Se le cogía... ¿Ese era el centavo? ¿Centavos? Sí. ¿Cuánto hacían una venta de esas de...? No, no, es que eso no... Mejor dicho ya es que tocaba traer las legumbres y no se vendían, era tampoco. ¿Y entonces tocaba a qué, regalarla o...? Regalarla, llevarla para la casa otra vez.